Jubilados, muchachadas, jubilados, a ver dónde cobran, cuándo, servicios para ustedes, tomen nota. Hoy cobran jubilados nacionales. Beneficiarios de haberes que superan los 2.133 pesos, hoy los terminados en 2 y 3, y mañana los terminados en 4 y 5. Vamos con el seguro de desempleo, a ver también cómo está el cronograma. Hoy están cobrando los terminados en 2 y 3, mañana los terminados en 4 y 5. Bueno, vamos ahora al fixture de asambleas municipales, que han fallado solamente por 2 horas un día. No, y ayer. Y ayer, ayer porque era feriado. Ayer era feriado. El fixture de asambleas municipales, a ver cómo estará hoy resentido el servicio. Continúan las asambleas en calidad alimentaria por insumos y mal estado de la flota vehicular, y hay asambleas en logística por incumplimiento de provisión de ropa de trabajo. Bueno, vamos a cumplir un año, exactamente un año de gobierno, se cumplió el 18, sin que haya habido un día completo sin asambleas. Recordamos que fue la semana pasada, o hace dos semanas atrás, que tuvimos desde las 7 de la mañana hasta las 10 sin asambleas. Después se terminó la historia. Un año con asambleas. Claro. Un año con asambleas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!